Gracias a la gestión del Centro de Oportunidades, hoy fuimos contrato como operario de producción. Yo recibí fortalecimiento para mi negocio. Hoy formo parte de la empresa Bimbo como auxiliar logística. Y yo feliz con este trabajo de asesora bilingüe. Ellos son tan solo cuatro ejemplos de los miles de ciudadanos que en Barranquilla, gracias al Centro de Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Económico, han encontrado una fuente de trabajo y una ilusión para su crecimiento personal y profesional. Barranquilla, tenemos una gran noticia para Arnos. El Centro de Oportunidades, nuestra agencia distrital de empleo, ha sido certificada en norma de calidad y contexto. Esta norma certifica los procesos y los procedimientos en una estrategia de mejora continua de nuestra entidad. Es un reconocimiento para que los usuarios, los empresarios, obten un respaldo y una confianza en nuestros servicios. Este es el principal galardón que recibe una agencia distrital de empleo en el país. Tener esta certificación de calidad, este reconocimiento por parte del ICONTEX significa que este equipo hace las cosas bien. Somos el primer ente territorial de Colombia en alcanzar este importante reconocimiento, porque nuestra labor nos ha permitido asegurar la calidad del servicio a los buscadores de empleo, encontrando oportunidades laborales convenientes, así como a los empleadores por contratar a las personas con los perfiles acordes a las necesidades de las vacantes disponibles. Es importantísimo que las empresas barranquilleras y de Colombia utilicen el Centro de Oportunidades para ayudarnos a colocar población en condición de discapacidad, población en condición de vulnerables. Entérense de las grandes personas que quieren conseguir ese primer empleo. Entérense de que esas personas trabajan más duro y duran más en sus empresas, porque son personas agradecidas que quieren salir adelante. Acompáñenos en este noble esfuerzo. Gracias a la ciudad de Barranquilla por esta oportunidad laboral. Mi emprendimiento va firme y creciendo. Y no me cambio por nada ni por nadie. Gracias Barranquilla. Las personas con discapacidad también podemos ser productivas. Pensar que no podemos iniciar un trabajo es lo contrario. Sí podemos ser capaces de realizar cualquier trabajo. Lo logramos y vamos por más, porque en Barranquilla las oportunidades no se dejan pasar. Se crean para aprovecharlas y triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!